La lectora nos pide a los presentes que escuchen a continuación la palabra y la bendición del Papa. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas María dijo entonces Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora En adelante todas las generaciones me llamarán feliz Palabra del Señor Cari Fratelli e Sorelle, buongiorno Queridos hermanos y hermanas, buenos días Concluimos este ciclo de catequesis deteniéndonos en una virtud que no forma parte de la lista séptuple de las virtudes cardinales y teologales pero que está en la raíz de la vida cristiana Esta virtud es la humildad Es la gran antagonista del más mortal de los vicios Es decir, la soberbia Mientras el orgullo y la soberbia hinchan el corazón humano Haciéndonos parecer más de lo que somos La humildad devuelve todo a su justa dimensión Somos criaturas maravillosas Pero limitadas Con virtudes y efectos La Biblia nos recuerda desde el principio que somos polvo y al polvo volveremos Humilde, de hecho, viene de humus O sea, tierra Sin embargo, a menudo Surgen en el corazón humano Delirios de omnipotencia Tan peligrosos Y esto nos hace mucho daño Para liberarnos del demonio de la soberbia Bastaría muy poco Bastaría contemplar un cielo estrellado Para redescubrir la justa medida Como dice el Salmo Cuando contemplo el cielo Obra de tus dedos La luna y las estrellas que has creado ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué cosa es el hijo del hombre para que te acuerdes de él? Y la ciencia moderna nos permite ampliar mucho más el horizonte Y sentir aún más el misterio que nos rodea y habita Bienaventuradas las personas que guardan en su corazón Esta percepción de su propia pequeñez Y estas personas Se preservan De un vicio Muy feo La arrogancia La arrogancia La arrogancia En sus bienaventuranzas Jesús parte precisamente de ellos Bienaventurados los pobres en el espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Es la primera bienaventuranza Porque es la base de las que siguen De hecho La mansedumbre La misericordia La pureza de corazón Surgen de ese sentimiento interior de pequeñez La humildad Es la puerta de entrada a todas las virtudes En las primeras páginas de los evangelios La humildad y la pobreza de espíritu Parecen ser La fuente de todo El anuncio del ángel No tiene lugar a las guerras de Jerusalén A las puertas de Jerusalén Sino en una remota aldea de Galilea Tan insignificante Que la gente decía De Nazaret Puede salir algo bueno Pero es desde ahí Desde donde renace el mundo La heroína elegida No es una pequeña reina Creada entre algodones Sino una muchacha desconocida María Ella misma es la primera en asombrarse Cuando el ángel Le trae el anuncio de Dios Y en su cántico de alabanza Destaca precisamente este asombro Mi alma canta la grandeza del Señor Y mi espíritu se estremece de gozo En Dios mi Salvador Porque Él miró con bondad La pequeñez de su servidora Dios, por así decirlo Se siente atraído por la pequeñez de María Que es sobre todo Una pequeñez interior Está atraído por nuestra pequeñez Cuando nosotros Aceptamos esta pequeñez De ahí en adelante María Tendrá mucho cuidado De ir apareciendo Tendrá cuidado De no pisar el escenario Su primera decisión Tras el anuncio del ángel Es dirigirse a la montaña de Judá Para visitar a Isabel Las personas humildes No quieren salir nunca Por su propio ser humildes Pero Jesús replica Inmediatamente Ni siquiera la verdad más sagrada De su vida Se convierte En motivo de jactancia Ante los seres humanos Podemos imaginar Que María también conoció momentos difíciles Días en los que su fe avanzaba En la oscuridad Pero esto Nunca hizo vacilar su humildad Que en María fue una virtud granítica Ella siempre pequeña Siempre humilde Esta pequeñez suya Si pensamos en María Es su fuerza invencible Es ella Quien permanece a los pies de la cruz Mientras se hace añicos La ilusión de un Mesías triunfante Hermanos y hermanas La humildad Es todo Es lo que nos salva del maligno Del peligro de convertirnos en sus cómplices La humildad es la fuente de la paz en el mundo Y en la iglesia Donde no hay humildad Hay guerra Hay discordia Hay discordia Hay división Dios nos ha dado un ejemplo De ella en Jesús y María Para nuestra salvación Y felicidad Y felicidad Y la humildad Es el camino Es el camino De la salvación Muchas gracias Aplausos Al final de este encuentro Que los alegrinos llevan consigo Queridos hermanos Pero limitados Con cualidades Con cualidades y defectos Humildad es andar en la verdad Decía Santa Teresa En las bienaventuranzas Jesús menciona Algunas actitudes Que nacen de la humildad Como la mansedumbre La misericordia Y la pureza del corazón Esta disposición interior Nos ayuda A combatir el orgullo Y los delirios de grandeza Que tantas veces Surgen dentro de nosotros Para ahondar en esta virtud Contemplemos a la Virgen María Modelo de humildad Y pequeñez En la vida oculta Libre de ambiciones Y vacía de sí María hizo de toda su vida Un Magnificat Saludo cordialmente A los peregrinos De lengua española Pidamos a María Que nos enseñe A vivir la virtud De la humildad Proclamando La grandeza del Señor Y dándole gracias Porque mira nuestra pequeñez Con amor y misericordia Que Jesús los bendiga La Virgen Santa los cuide Era el resumen Del Santo Padre En español Mi pensamiento Se dirige a los enfermos A los ancianos A los recién casados Y a los jóvenes Especialmente a los estudiantes Disfrata mayore Y angri Que el Espíritu Santo Cuya presencia en la Iglesia Hemos recordado En la reciente Solemnidad de Pentecostés Habite siempre En sus corazones Y les ayude A ser fuertes En la fe Generosos En la caridad Y perseverantes En la esperanza Y oremos por la paz Necesitamos tanto la paz El mundo está En guerra No olvidemos La martirizada Ucrania Que está sufriendo tanto No olvidemos No olvidemos Palestina Israel Que se detenga esta guerra No olvidemos El Yamal Y no olvidemos Tantos otros países en guerra Hermanos y hermanas Es necesario Orar por la paz En este tiempo De guerra mundial Que el Señor Los bendiga Y por favor No se olviden De rezar por mí Gracias Era el saludo Del Santo Padre En italiano A continuación El canto Del Padre Nostro Padre Nostro El Padre Nostro Padre Nostro Padre Nostro Padre Nostro Amén Dominum Voiscum Et cum Spiritum Tuo Sindum en Domine Venedictum Exoc nunc et usque In século Et tuer Nostro In Omine Domine Qui feci Cervum Et Terra Venedicta Vos Omnipote Théus Amén Et Filius Et Spiritus Santus Amén Y así Con la bendición Apostólica Del Santo Padre Dirigido Al mundo Entero Está Por concluir Esta Catequesis Del Papa Donde Ha abordado La Concluyendo El ciclo De catequesis Dedicado A los vicios Y las virtudes Ha Hablado Sobre La humildad Gracias Amigos Seguentes Por haber estado En sintonía Con nosotros Compartiendo Lo que es La catequesis Del Papa Francisco Hasta la próxima Alabado sea Jesucristo Laudetus Jesucristus Amén